Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada. Juan Carlos Ampien nos cuenta qué es lo que más le gusta de la ciudad de Managua. Natalia Hernández inició un hashtag en Twitter llamado ManaguaJetem para documentar las razones por las que hay que querer a nuestra capital. No tiene mucha actividad y me imagino que es porque nadie quiere realmente a la pobre Managua. Por eso me propuse identificar al menos una razón para amar a nuestra ciudad. Es más fácil decir por qué odio a Managua. Hace un calor infernal. Los rótulos son más importantes que los ciudadanos. Las mantas prueban que no estamos lejos de ser un pueblo del viejo oeste. Basura, basura, basura por todos lados. Tráfico, tráfico y más tráfico. Pero hay algo por lo que amo a Managua. Ha estado siempre frente a mis ojos, pero hasta ahora tomo conciencia de ello. Amo los árboles de Managua, los más viejos, los más grandes, los que encontramos en lugares inesperados. Todo el mundo conoce el legendario ceibo de San Judas, pero es solo uno de tantos. En el arboretum de la Uca encontramos a su fundador, el doctor en botánica Alfredo Grijalva. Aquí exclusivamente tenemos especies del trópico seco. O sea, especies que están en la parte del Pacífico de Nicaragua. El doctor Grijalva es pionero de la exploración en Bozahuas y veterano luchador por la preservación en el ámbito urbano. Alfredo, usted tiene una historia personal con esta ceiba, ¿verdad? Sí. En los años 80, cuando estaban construyendo esta colonia, pensaron derribar el árbol. Entonces, en ese tiempo estaba trabajando con el movimiento ambientalista, con AVEN, la asociación de biólogos y ecólogos. Y entonces nos juntamos junto con el movimiento ambientalista y nos venimos a rodear el árbol. Hicimos una barrera humana y impedimos que lo cortaran. La empresa constructora, yo no recuerdo si era la empresa constructora o la alcaldía en ese tiempo, desistieron de botar el árbol. Y aquí está el árbol actualmente, pues siempre dando su sombra. Él nos ayuda a identificar los árboles más representativos. Don Alfredo, esta es una ceiba. ¿Cómo llegó esta ceiba a la mitad de una calle en la Centroamérica? Bueno, es por el sistema de dispersión de la ceiba. Tienen sus frutos y estos frutos adentro tienen la semilla. La semilla está rodeada por un plumón que cuando el fruto se abra, se seca el plumón y el viento lo dispersa, lo tira a lejos. Aquí hay una población, en esta zona de aquí de la Centroamérica, de la Morita, hay una población de ceiba de manera natural. Se encuentran ahí en Galería Santo Domingo, la Centroamérica, y se desplazan más o menos hasta allá por la Casa Morales de Avilés, que hay otra ceiba grande. Y a veces llegan, bueno, y hay otra ceiba grande que está en el seminario, en el Seminario Nacional, y es por eso, por su forma de dispersión. ¿O sea que se puede seguir la senda de esas? Se puede seguir la senda correctamente. ¿Y podemos asumir que todas descienden de la misma ceiba? Es probable que tengan el mismo origen, sí. La ceiba es típica del bosque tropical seco. Sus estrategias de sobrevivencia unen a todos los ejemplares de la ciudad. Estos árboles subsisten como evidencia del pasado rural de Managua. La ciudad ha crecido alrededor de ellos, convirtiéndolos en inconvenientes para sus vecinos humanos. Aceras quebradas por raíces, ramas que cruzan cables de energía, frutos que caen como proyectiles. Pero la tala debería ser el último recurso. Sobre todo estos árboles que están instalados en la ciudad, tal vez desde hace siglos, pues, hay que cuidarlos y hay que darle el mejor manejo posible. Y el manejo para mí, esto es poda. Una poda bien dirigida, bien realizada. Y entonces eso ayudaría a conservar la especie, a conservar el árbol. En el pasado indígena, los árboles monumentales abrigaban con su sombra a los comerciantes. Vestigios de ese pasado se pueden ver en los bulevares más transitados de la ciudad. Bueno, este es conocido como guanacaste de orejas. Crece casi por todo el país, pero especialmente en el trópico seco. Y la característica que tiene es que son de los árboles gigantes del trópico seco. Alcanzan altura entre 25 y 30 metros de alto. Generalmente las plantas del trópico seco alcanzan altura apenas entre 10 y 12 metros. Entonces esas son especies sobresalientes en el bosque seco. ¿Se puede estimar qué edad tiene este árbol? A lo mejor este árbol tenga más de 100 años. Es posible, es muy posible. Los grandes árboles de la ciudad deberían servir de inspiración para un futuro más verde. ¿Se imaginan si el viejo centro de Managua fuera un parque municipal? ¿O si retiráramos todos los rótulos que se imponen frente al verdor? Enterremos los cables eléctricos que compiten con las ramas. Y ese calor que nos sofoca, se aliviaría con más vegetación. Tomemos nota de la integración de la arquitectura y la ecología. A como muestra el Centro Comercial de Galería Santo Domingo, los viejos árboles pueden integrarse en el diseño. Managua no sé si te amo, pero cuando veo a tus mejores árboles, creo que sí.